que la máquina había escarbado y que le había jalado la taza del baño y dijimos ah caray ¿el tubo? todo el tubo completo ¿de dónde tuvo que le afectó el tubo? ah pues sí, era de cuenta que lo sacó completo, aquí tengo el tubo yo ah, va bien, pues lo tiene aquí un ladito entonces al escarbar sacó todo el tubo completo y lo quebró y ocupaban meter tubo nuevo pero que no se ponía por aquí y por fuera al quererme quitar la taza me la quebraron ¿quién quitó la taza? el mismo bañito estaba aquí ah, ¿de gente de él? ¿pero no comer? sí, papi el mismo bañito le tuve que pagar porque me dijo el ingeniero que pasara ella por parte mía pero al cuartear me la pues me dijo si te la quito se va a quebrar completa entonces así me la dejó y de todos modos me lo pudieron poner por aquí dije entonces ¿para qué gastabas? si se podía poner por aquí y el ingeniero me dijo que no se podía que tenía que ser por dentro y pues se cuartió la taza pero pues me metieron el tubo por fuera entonces ahorita vamos con él ahorita le hablé ahorita le toco para revisar ya con él ya andaba, pues yo ya estoy conseguiendo una taza porque la cuartió la cuartió pero se la cuartió el trabajador de él dice que cuando le quiso el modelo sí, él me dijo que él me pone ahí y pues yo le pagaba pero le digo, o sea, me dijeron que no se podía por aquí y si se pudo, si me lo pudieron poner por fuera nada más fue pues pagar de adiós bueno, ahorita que llegué le vuelvo a tocar ¿verdad? dijo que llegaba unos 20 minutos gracias gracias